No pasa nada, perseguida, paranoica, desconfiada, son síntomas, ¿entendés? del embarazo. No, 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 yo no creo que sean síntomas, ¿sí? Pero vamos con cuidado, ¿vale? Ay, ¿cómo me cuidás? ¿Cómo nos cuidás? Sos un amor, sí, pero tenés razón, es algo que tenemos que tomarlo con mucha calma, mucha calma. ¡Ay, no sabés! ¿No la viste a Luz, no? ¿O a Cristóbal? No, ¿por? Porque no la encontramos, ¿por qué va a ser? Vamos a buscarla. Perdón, ¿por qué no me quisiste contar? ¿Qué pasa? ¿Te da cosa? ¿Que sepa que vas a ser papá? ¿O qué? Porque dijimos que no íbamos a decir nada. Ay, sí, no, es la memoria a corto plazo, ¿viste? Es otro síntoma del embarazo. Y justo a mí me pasa que soy la de memoria del grupo. Igual, nada, te iba a pedir justamente que no contemos nada. Ok, ok, tranquilo. ¡Sí, ya sé! ¡No me lo digas! ¡Que tengo kilos de más! ¡Ok! Es una situación un tanto embarazosa para mí, ¿sabés? No, por esto del viaje al futuro. En mi estado, ¿viste? En mi estado, en mi estado. Viajar así en mi estado... No tenés ni un kilo de más, por Dios. Lo último tenés un miligramo que ni se nota. Perdón, que no se note no quiere decir que no existan, ¿ok? Esos miligramos de los que vos hablás están acá. Y acá. Y están como por acá, están, están, están. Y yo creo que son los miligramos más lindos del mundo. Y dicen que es difícil, pero para mí van a ser reeducados y divinos esos miligramos, ¿viste? Sí, seguro, Mar, venido. ¿Vas a buscar el vino? ¿Cómo vino? ¿Cómo vino Poto para alcohol en mi estado? Mar, 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 no exageres, ¿eh? Vayan, chicos, sí. Sí, vayan, vayan, vayan. Vayan. Tía. Vayan. Tía. No, a Jasmín le digo. A Jasmín, como es gitana. ¡Ah, tía! Adiós, vayan. ¿Dónde la ves a Jasmín, Mar? No sé, no está. ¿Eh? A Jasmín... No, no está. ¡Chantala! Me descubrieron, hay que decirlo, hay que decirlo. Mar, estás loca. ¿Qué te pasa? Estás loca. ¿Justo vos sos sensibilidad? ¿No te das cuenta por el brillo de mis ojos, Ramiro? Te me doy cuenta que estás loca. Eso, eso me doy cuenta. ¡Egoísta, envidioso! No, vos, loca, loca. ¡Solo sí, mamá, nene, callante! Estaba nerviosa por el viaje. ¿Sí? Ya... Sí, mamá. No me hagas cuchero así, perdóname. Perdóname, perdóname. No, está bien, está bien. No, perdóname. Está bien. ¿Estás bien? Sí, te perdono. Estás linda, en forma. Te perdono. Andá, en forma. Sí, 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 sí. Dale, dale, sí, no. Vaya, mi tía, bajás mi ley. A ver, te lo voy a repetir por última vez, ¿sí? Mi amor, tranquilizate. Pará, relajate. Sí, sí, sí. Yo te iba a decir algo, pero... Ay, Tiago, no... Ah, no te enojes, pero... Estás como un poquito obvio. O sea, como que... Estás como, ¿viste? Disimulá, disimulá porque estás como muy arriba. Igual tenés razón, es algo nuestro, es algo personal, así que no contemos nada. Es algo totalmente...